Hola, ¿cómo estás? Somos Metrogas, quizás una de las empresas más odiadas de la Argentina en estos tiempos. ¿Sabés cuánto me llegó de gas? Dicen miles de clientes cuando llega nuestra factura. Salimos en los diarios como uno de los protagonistas del tarifazo. Y encima pretendemos tener un caso de éxito. Te contamos por qué. La verdad, antes a nadie le importaba el gas. El servicio era tan barato que muchos ni abrían el sobre de la factura. El servicio fluía detrás de la pared de la cocina como por arte de magia. Por desconocimiento y por precio, estaba invisibilizado. Con el cambio tarifario, ¡puff! Aparece. Pero es poco el valor percibido después de tantos años de naturalizarlo. Ahora cobra valor económico y llega el momento de darle real dimensión al servicio. ¿Cómo hacer una campaña en este contexto complicado de aumento de tarifas sin que la campaña sea leída como un despilfarro o una provocación? Un gran desafío para todos, poner el avión entre estas dos montañas. Entonces, creamos un concepto que pudiera llegar a contar todo el trabajo que hace que el gas llegue seguro a los hogares aunque el consumidor no lo vea. Red de confianza. Detrás de cada casa, de cada cocina, de cada estufa, de cada hornalla que se prende, hay una red que no se ve, pero que está siempre que la necesitas. Cuando te das una ducha caliente, hay alguien pensando en tu seguridad. Detrás de tu empresa, hay alguien que trabaja para que te vaya mejor. Aunque no te conozca. Porque sabe que vos también confías, sin saber quién está del otro lado. Y de eso se trata la confianza. De hacerlo mejor, siempre. Por eso hoy cumplimos 25 años trabajando. Para que vos tengas el mejor servicio. Porque cuando te conectás a la red de Metrogas, te conectás a una red de confianza. Esta red de confianza la contamos en cines, en redes sociales, en vía pública, con testimoniales de nuestros colaboradores, regalando tortas y hasta visibilizando los caños en las sucursales. Después nos envalentonamos y generamos un libro, contando las historias de vida de nuestros clientes, que viven e interactúan todos los días con el gas. Hicimos todo esto y logramos visibilizar la red, el servicio y su verdadero valor. Nuestros clientes lo recibieron bien. Nuestros colaboradores se sintieron orgullosos. Nuestros accionistas conformes. Felices podemos decir, creemos que comunicar tenía sus riesgos, pero no hacerlo tenía más.